El sábado empezó el encuentro de colectividades 2015 en Altagracia y así como lo hizo Juan, son varios los cordobeses y turistas que empezaron a armar su recorrido gastronómico La paella de España, las fajitas de México, el shabarma árabe y los lechoncitos de Sudáfrica que se llevan todas las fotos ya están siendo preparados para que el público elija y pueda probar los sabores del mundo No, cordero de África, Sudáfrica, no es Patagonia igual Bien, es llamador esta carpa, ¿no? Así es, sí Hay varias carpas lindas e interesantes ¿Qué otra cosa estuvieron viendo? ¿Por qué decidieron parar acá? Estuvimos viendo España, Italia, Argentina, por supuesto y bueno, nos inclinamos por esto porque, bueno, algo no había que decidir y decidimos por esto ¿Qué están comiendo? Tacos ¿Después se sigue con algo más? Ahora vamos para los árabes ¿Para los árabes? Sí Ahí vamos a seguir comiendo Ahí vamos a seguir comiendo ¿De dónde sos? De Córdoba capital ¿Primera vez? ¿Venís seguido? Vengo todos los años Todos los años Sí ¿Vas haciendo así como un recorrido de carpas y elegís siempre algo diferente o siempre? Algo diferente siempre Es la previa del cena, sí ¿Después vieron algo que van a elegir para comer? Salchicha alemana Salchicha alemana Y después vemos algo de Italia Ah, se van a dar así como todos los gustos Digamos Sí, todo, todo Bien, ¿Cómo viene la noche? ¿Cómo han visto las carpas? ¿Cómo están? Muy lindo El escenario también tuvo su inauguración luego de los bailes tradicionales de apertura bajo un cielo lleno de fuegos artificiales El tucumano cantautor de canciones románticas, el Paz Martínez, tuvo a cargo la primera noche del encuentro de colectividad Me encanta, me encanta comer Así que tengo, afortunadamente, mi vieja y mi viejo, eran flacos Entonces yo no puedo comerse como Lima Nuevo y no engordo ¿Qué recuerdos tenés de la gastronomía de tu casa? ¿De mi casa de chico? Sí Mira, mi vieja era tucumana Y cocinaba fantástico, fantástico Por supuesto, tenía un doctorado en empanadas Las empanadas tucumanas son célebres Pero ahí estamos, estamos bien, estamos bien Estoy muy feliz de volver porque eso significa que la primera vez funcionó